Shigeru Miyamoto llegó a presentar el primer Pokémon en 1996 para Game Boy. Allí logró que dos versiones salieran al mercado bajo el nombre de Blue and Red. Conocimos por primera vez a las criaturas para ser entrenadas y también para ser coleccionadas. Y lo mejor es que podías combatir entre ellas. Y de ahí viene el fenómeno mundial. ¡Ah, claro! ¿Y qué mejor que hacerlo con algo tan sencillo y adictivo? Todo mundo ha querido ser entrenador al menos una vez en su vida. ¡Ah! Conseguir uno de los 150 fue un logro, sobre todo con los cuatro principales. Bulbasaur, Charmander, Squirrel y desde luego, el más reconocido por el mundo, Pikachu. El hecho de entrenarlos desde el principio y guardarlos en las pokebolas hasta ponerlos a luchar, se convirtió también en la más grande ventaja. Al igual que el eslogan, que para mi gusto, ha sido uno de los más exitosos de la historia de los videojuegos y de la cultura geek. ¡Atrápalos ya! Que saca tu lado retador. Te alienta a coleccionar a cuanta criatura se te ponga enfrente, ya sea que la tengas que buscar o que la ganes en las batallas. Además, ¿qué podría fallar al pasar del juego a la animación? Pensaron en todo. ¿Te he contado que me sé el rap? Escucha. Ven a más, Pollywood, Vídero, Gold, Duke, Givistar, Givistar. Sí, sí, como cuatro veces. Ok, está bien. El fenómeno fue mundial, tanto que las generaciones siguen surgiendo. La primera generación fue cromática y la clásica, basada en los colores. La segunda surgió en el 2001 con el Game Boy Color y fue la metálica. Para el Game Boy Advance, ya había 135 nuevas criaturas desde el 2003. La cuarta generación utilizó la pantalla del Nintendo 10 hasta llegar al 2010 con la quinta. En el 2013, la sexta con cada vez más criaturas. La generación 7 en el 2016 y la octava, ahora con Nintendo Switch. Pero además del juego original, los spin-offs han sido grandiosos desde el Pokémon Stadium, Pokémon Snap, del cual tendremos próximamente una nueva versión. Y desde luego, Pokémon Go, que hasta la fecha sigue siendo un hito en los juegos telefónicos. 25 años de ser las criaturitas consentidas del mundo, ¿eh? Y pensar que todo comenzó con un pequeño niño y un pequeño pueblo y sus ganas de convertirse en un maestro, como pasó con Ash Ketchum. ¡Los sueños se pueden cumplir! Cuando regresemos en el Geek World, la trilogía de Rian Johnson para Star Wars sigue en pie. Tendremos un reboot de Actividad Paranormal y la Liga de la Juventud de Snyder se acerca. ¡No te lo pierdas! ¡Tú sigue aquí! ¡Gixie Gamers juntos en Sci-Fi Games!